Viejo, ¿no se sabe en el muchacho alegre si sale o no sale? ¡Vámonos, mi compa! Vamos a darle la ultrabanda. Es puro grupo impara, mi viejo. Que suene, viejo. Rásquenle, Fori. No va bien por muchachito alegre, mi compa, Sergio. De las buenas papistear, de las viejitas, mi compa. Pura pieza, cabrón. Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando, con mi botella de vino. Y mi baraja jugando. No tengo padre, ni madre, ni quien se duela de mí. Solo la cama en que duermo, se compadece de mí. Si quieren saber quién soy, pregúntense lo que pido. Yo soy el muchacho alegre, el cielo favorecido. Yo soy el muchacho alegre, el cielo favorecido. Eres como la sandía. Hasta el modito de andar. Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera, si quieres que otro te goce. ¡Gracias! Y me muevas, pirele a Dios, que me muevas. Ya con esta me despido. A orillas de un campo verde, en el que se acaban. Ya con esta me despido. ¡Gracias! ¡Gracias!